Hoy vuelves En otro lecho me pedirás perdón Igual que siempre te arrepentirás, lo sé Y esperarás que entre mis brazos otra vez Olvide todo el daño que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada sin saber qué hacer Y lo siento porque veo que no sabes lo que quieres Y te has ido la y mil veces y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta, que me ama y no me humilla Y lo siento Te pedirás perdón Igual que siempre te arrepentirás, lo sé Y esperarás que entre mis brazos otra vez Olvide todo el daño que me has hecho Y lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada sin saber qué hacer Y lo siento porque veo que no sabes lo que quieres Y te has ido la y mil veces y mil veces que vuelves Y lo siento porque ahora otro amor hay en mi vida Que me quiere y me respeta, que me ama y no me humilla Y lo siento Lo siento Lo siento Como lo siento Lo siento porque sé que estás tan sola Desesperada y sin saber qué hacer Lo siento Lo siento Por ti Como lo siento Porque veo que no sabes lo que quieres Ni lo que haces Y así de una y mil veces y vuelves Lo siento No vuelvas más Como lo siento Ahora tengo otro amor que me sabe querer Que me ama, me respeta y no me humilla Y lo siento Y lo siento Y vete ya Como lo siento Y vuelves a mí Y cuando te parte el amor Son tantas veces que ya me canso Lo siento I don't care Como lo siento Y hasta en mil idiomas te lo puedo decir Goodbye, adiós Sayonara Lo siento Lo siento Olvídame Como lo siento Don't worry Be happy Yo estoy contento Y ya de ti me olvidaré Lo siento Como lo siento Me pedirás perdón Y me arrepentirás Pero no esperes más Esta vez lo siento Música 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 Gracias por ver el video.